qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de Adobe Illustrator en donde juntos vamos a estar creando una ilustración partiendo de este boceto que yo previamente he creado en Adobe Photoshop y bueno lo vamos a hacer siguiendo pasos como te repito muy simples en este programa yo espero que este vídeo tutorial te guste un montón de ser así puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y si por allí quieres disfrutar de tutoriales mucho más detallados y cursos yo te invito a que le des un vistazo al área de miembros del canal allí tengo dos niveles de membresía el primero guillot premium con tutoriales mucho más detallados y sorteos que no van a estar disponibles en el área gratuita del canal y el segundo nivel cursos premium en donde voy a estar creando cursos totalmente prácticos para ti ahora mismo está publicado el primer curso fotomontaje publicitario en Adobe Photoshop recuerda que para visitar el área de miembros solamente debes pulsar el botón unirse que consigues justamente abajo de la cajita de reproducción de este canal al lado del botón suscribirse así que bueno nada les agradezco muchísimo a aquellos que ya se han unido les mando un fuerte abrazo y bueno va a venir próximamente mucho más contenido al área de miembros del canal así que bueno y antes de comenzar con este tutorial te quería hacer una recomendación pixeler es el editor en línea que te permite editar fotos y crear excelentes diseños directamente usando tu navegador de forma gratuita experimenta el siguiente nivel la edición de fotos intuitiva y el diseño gráfico con herramientas impulsadas por inteligencia artificial para ediciones rápidas pero profesionales la plataforma cuenta con servicio al cliente en español y además ingresando y registrándote tendrás 30 días gratis de acceso al área de paga de la web recuerda que abajo en la bandeja de descripción de este vídeo vas a conseguir el link de pixeler junto con un descuento especial así que aprovecha esta oportunidad y visita ahora mismo pixeler fíjate entonces ya estamos de vuelta a este programa recuerda yo estoy trabajando en la versión de illustrator cc 2021 como siempre te digo recuerda revisar la descripción de este vídeo donde dejo contenido exclusivamente de interés para ti así que asegúrate siempre de darle un gran vistazo fíjate he creado un nuevo archivo recuerda que para hacerlo vas a ir acá archivo nuevo y lo vas a configurar yo en este caso lo he configurado a 1500 píxeles de anchura por 1200 píxeles de altura el modo de color yo lo mantengo en rgb y acá en efectos de rasterizado lo voy a colocar a 300 píxeles por pulgada todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual que en este caso como ya ha creado esta mesa de trabajo no lo voy a hacer luego de esto nos vamos a asegurar de ir a ventana espacio de trabajo y nos aseguramos de que aspectos esenciales clásicos tenga un símbolo de check al lado para que quiera decir o sea esto quiere decir que está seleccionada luego en barra de herramientas nos vamos a asegurar de que avanzado tenga un símbolo de check para que puedas ver exactamente la barra de herramientas como yo la tengo ahora mismo yo este boceto como te comentaba al inicio del vídeo lo cree previamente al tutorial porque básicamente ocupó bastante tiempo haciéndolos entonces bueno para no quitarte demasiado tiempo normalmente no no coloco por así decirlo el proceso de crear el boceto y he creado esta paleta de colores muy básica utilizando ilustraciones de referencia y en líneas generales estilos de ilustración que me gustan y lo que he hecho es crear una nueva capa acá que le coloque color entonces a esta capa que acabamos de crear le vamos a llamar trazados ahí lo voy a dejar lo voy a colocar encima de la capa de color voy a bloquear la capa de color y a esta capa de boceto que si tú no sabes cómo traerte tus bocetos tú lo que haces es que los guardas en el programa o directamente le tomas una fotografía con tu teléfono si lo estás haciendo a mano y vas a ir archivo colocar y vas a localizar tu archivo tu imagen en la ruta de guardado donde tú la colocaste en tu computadora en este caso le voy a dar doble clic a la miniatura acá de la capa y la vamos a convertir en plantilla y la vamos a atenuar a un 50% ahí lo vamos a tener y ahora vamos a crear el pincel con el que vamos a estar trabajando entonces para esto vamos a irnos acá abajo voy a seleccionar acá un color negro voy a utilizar un círculo acá utilizando la herramienta de elipse y aquí yo lo que voy a hacer será estirar 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 este círculo hasta este lado y hacemos lo mismo con el otro lado acá lo voy a tener vamos a hacerlo más fino perfecto y ya vamos a tener este primer pincel para registrarlo vamos a ir a básico y le vamos a dar clic donde dice nuevo pincel pincel de arte clic en ok y le vamos a llamar tutorial 1 acá y este va a ser uno de los pinceles que vamos a estar utilizando el otro pincel que vamos a utilizar va a ser uno que viene por defecto en el programa que te voy a mostrar para que tú puedas verlo que viene siendo este que tiene una parte cuadrada y la otra muy afilada entonces para esto no voy a crear un pincel entonces fíjate vamos a probar ahora el pincel que acabamos de crear eliminar esto y ahí lo vamos a tener entonces en este caso yo lo estoy haciendo totalmente a mouse entonces asegúrate darle doble clic al símbolo de pincel y acá tú puedes hacer el suavizado de el pincel eso quiere decir que el programa te va a ayudar cuando por allí algunos trazos no queden correctos entonces bueno vamos a proceder a realizar todo el trazado de nuestra ilustración y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a comenzar. Gracias. 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 guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña.